Bueno Gonzarse, contamos un poco las sensaciones, el hecho de atajar el titular en la derrota 1-2 con defensores juveniles. No, la verdad que feliz, feliz por el debut. Yo debuté en Medea, partido de visitantes. Me tocó nuevamente acá de local. Lamentablemente no se terminó como queríamos, pero sé que se dio todo. La verdad que sabemos con el equipo que nos enfrentamos. ¿Da sus frutos el trabajo que se hace con el profe Juan Pablo en formando? Sí, da todos los frutos. Siempre con la mejor, siempre está ahí para apoyarme en todo. Y la verdad que las sensaciones se muestran en los partidos. Bien, bien. ¿Luchaste para llegar al arco con la 1? Hace 3 años que vengo luchando a la acá. Gracias a Dios las últimas 2 fechas se me dieron. Así que bueno, ahora prepararnos para el año que viene. ¿El objetivo es seguir con la camiseta del club? Sí, vamos a seguir vistiando a la hasta que me dé y ver lo que da. Bien. Gonza, ¿cosa por mejorar para luchar por el ascenso en los 20-24? La verdad que mejorar no creo nada porque la verdad que se luchó bien. Tuve un muy buen equipo en comparación del año pasado, pero sé que se dio todo este año. Bien. Salud y herencimiento para quienes cerrando el año. Para Juan Pablo y bueno, para la banda de Independiente, que lo está viendo. Y para mi vieja ahí, y mi novia. Bien. Gonza, muchas gracias. De nada, gracias.